Hay una pinta de sicario, vos. ¡Se pade con accidentes! ¡Vamos, todavía! ¡Llamame! ¡Escuchá, escuchá! No toques el botón. 11, 34, 46, 82, 87. Soy sicario. ¡Pasa! ¡Vamos, todavía! ¡Te parezca una chenete! Simplemente el casado. Sí. A ver a los negros, a ver a los negros. Este es el cardenal, mirá. A ver. El cardenal. Estamos todos, estamos todos. Palmas, palmas ATR El Sicario Para la cosa nuestra Bien, 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 bien Voy porque mi mamá no me deja hablar con extraños